Aroma No llores por ese hombre Que a mí también me tuvo enamorada Yo te avisé, te quise salvar Pero tú no me escuchabas Él me consentía, con él fui mujer A mí me ponía el mundo a los pies Amigas y rivales por un mal amor Brindemos por nosotras que lo perdone Dios Mujeres seducidas en el miedo Menos por un hombre que nos engañó a las dos Si quieres, yo te lo explico La clase de amor que fue contigo Conozco bien su forma de actuar Ese plan me han aprendido Como era dulce, me dijo ser fiel Pero te olvidaba, besando mi piel Amigas y rivales por un mal amor Brindemos por nosotras que lo perdone Dios Mujeres seducidas, enemigos no Menos por un hombre que nos engañó a las dos Amigas y rivales por un mal amor Y de nuevo con aroma Amigas y rivales por un mal amor Brindemos por un mal amor Amigas y rivales por un mal amor Brindemos por un mal amor Amigas y rivales por un mal amor